El aparato que yo trabajé tiene que haber esa sinergia entre el aparato con todo lo que yo voy a trabajar para que pueda dar un efecto duradero, prolongado y progresivo. Si no, es un efecto sencilla, un efecto flash, que es indúnicamente para la fiesta y mañana ya no tenemos ningún efecto en la piel. Por eso es importante tener siempre esa sinergia activo y aparatología, herramienta masaje y aparatología con el activo que vamos a trabajar. Vamos a pasar ahorita otra vez a la presentación.